hola catorianos si digo la ley que os viene a la cabeza que son los pendejos que están pendejos esta cosa le faltó respecto a mucha gente wey quien quien verga se lo crece onda vital por un kamehameha wey quien dijo onda vital nadie en su juicio wey nadie un vato marihuana que se creó una pinta escaleras quedó pendejo se levantó y dijo onda vital tío hostia de ahí salió esa pendejada wey es increíblemente pendejo wey no sé cómo cómo lo hicieron wey